Largaron el premio Miss Bador, segundo turno. Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el centro de la pista 5, pequeña ventaja sobre el 1, el 3 por el centro de la pista 7, va decididamente en busca la vaguardia. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 10. Van en busca ya verá señal de marcatoria de los 800 metros como puntero, el 5, el 6 y el camino, pequeña ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación viene corriendo el 1 por el centro de la pista el 9 y el 10. Enfrentan las competidoras, la señal indicatoria de los 600 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes como puntero, el 5, pequeña ventaja sobre el 7, la tercera ubicación viene corriendo el 9, más atrás el 10 por el centro de la pista, viene atropellando el 2. Descuentan los últimos 400 metros para el disco por dentro del 5, la volantilada, pequeña ventaja sobre el 7, en larga carga viene corriendo por el centro de la pista el 2 que va resueltamente en busca la vanguardia. Descuentan los últimos 300 metros para el disco, pasa a comandar la carrera, el 2 va estirando ventaja sobre el 5, la tercera ubicación viene corriendo el 7, más atrás el 10, descuentan los últimos 120 metros para el disco como puntero. El 2 enseña el camino, tres cuerpos de ventaja sobre el 5 que viene corriendo por dentro, último 50 metros para el disco, fácil el 2, pocos metros para el disco, se va a imponer la competidora número 2, clara ventaja sobre el 5, tercera el 7, cuarta el 10, quinta el 6, más atrás el 8 y cruzaron el disco.